bienvenidos a pr informa estas son las noticias del domingo 10 de septiembre las verdaderas noticias que están ocurriendo en puerto rico una menor de un año y medio falleció ahogada en una piscina en la finca nicanor medina ubicada en la carretera pr 414 en aguada el incidente fue reportado a través de una llamada y ha dejado a la madre de la niña detenida mientras las autoridades consideran la posibilidad de erradicar cargos por negligencia la madre quien reside en pensilvania y se encontraba de vacaciones en la isla llegó al lugar con su otro hijo de tres años a las dos de la madrugada del sábado permaneció en la piscina hasta las seis de la mañana y luego se acostó a dormir al despertar a las dos de la tarde descubrió a su hija flotando en la piscina la madre inmediatamente la sacó del agua y la llevó al hospital costa salud de rincón donde se certificó su fallecimiento inicialmente se informó que la menor había fallecido en el hospital pero esta información se ha descartado posteriormente el hermano ha sido puesto bajo la custodia del departamento de la familia se ordenó la detención de la madre y se está evaluando si se presentarán cargos por negligencia hasta el momento se desconocen más detalles del caso como como obtuvo acceso a la piscina y cuánto tiempo pasó antes de que fuera descubierta un hombre de 34 años identificado como edwin adrián andino guzmán fue encontrado sin vida con múltiples impactos de bala en la carretera 833 del barrio santa rosa 2 en guaynabo andino guzmán estaba participando en una cabalgata en el momento del incidente el evento también dejó con lesiones a un joven de 25 años quien recibió un impacto en una pierna fue trasladado a una institución médica local donde se encuentra en estado estable la policía recibió una llamada alertando sobre disparos en la zona al llegar al lugar los agentes hallaron el cuerpo de andino guzmán con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le causaron el fallecimiento edwin adrián andino guzmán quien era vecino del barrio santa rosa 3 tenía antecedentes por robo e infracciones a la ley de armas tanto él como el joven estaban en las inmediaciones del centro de servicios múltiples cuando fueron tiroteados un carjacking fue reportado en la madrugada de hoy aproximadamente a las 4 y 25 en la carretera pr 60 en umacao una pareja que transitaba en un mitsubishi outlander color gris del año 2017 fue interceptada por varios individuos armados que viajaban en otro vehículo los asaltantes se juntaron de su automóvil portando armas de fuego y mediante amenazas e intimidación despojaron a la pareja del vehículo y de un teléfono celular a pesar del incidente resultaron ilesos los delincuentes abandonaron la escena con rumbo desconocido tras llevarse el automóvil y el celular el departamento del trabajo y recursos humanos de puerto rico ha anunciado la implementación de un programa piloto dirigido a incorporar a más de 207 mil beneficiarios del programa de asistencia nutricional a la fuerza laboral de la isla la iniciativa tiene como objetivo aumentar la tasa de participación laboral en puerto rico del 43 por ciento actual al 50 por ciento el proyecto se encuentra en las etapas finales de planificación aunque aún no se ha anunciado una fecha de inicio para el programa piloto la expectativa es que ayudará a fomentar el empleo y la autosuficiencia entre los beneficiarios del pan la iniciativa viene en un momento crucial para la economía de la isla que ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años el programa no sólo busca reducir la dependencia de los programas de asistencia social sino que también aspira a fortalecer la economía local al aumentar la participación laboral más detalles sobre cómo se llevará a cabo el programa incluidas las pautas de elegibilidad y el proceso de implementación se esperan en el futuro cercano a medida que se finalicen los planes las autoridades están optimistas de que este programa piloto será un paso significativo hacia la revitalización de la fuerza laboral en puerto rico y proporcionará nuevas oportunidades para aquellos que actualmente dependen de la asistencia nutricional del gobierno un hombre fue arrestado tras amenazar a varias personas con un arma de fuego en el residencial liborio ortiz en hay bonito el sujeto ha sido identificado como yandel santiago ortiz de 22 años de edad el arresto se llevó a cabo después de que las autoridades fueran alertadas de una situación mediante una llamada al llegar al lugar agentes del distrito de hay bonito encontraron a santiago ortiz en actitud agresiva apuntando y amenazando a las personas presentes con un arma de fuego color negra y gris para la cual no tenía licencia tras examinar las pruebas la jueza encontró causa para el arresto por tres cargos portación transportación o uso de armas de fuego sin licencia disparar o apuntar con armas de fuego y amenaza se le impuso a santiago ortiz una fianza global de 45 mil dólares la cual fue prestada dejándolo en libertad hasta la próxima vista preliminar las autoridades están investigando un incendio en una residencia de la urbanización villa verde en el barrio rabanal de hay bonito al llegar al lugar los bomberos detectaron un escape de gas en la cocina de la vivienda lo que podría estar relacionado con el origen del fuego en el interior de la residencia se encontraba una mujer que aún no ha sido identificada sufrió quemaduras en su cuerpo y fue transportada a un centro médico en condición de cuidado aún se desconocen más detalles pero las autoridades continúan trabajando en el caso agentes de guayama están investigando un caso ocurrido en una residencia del barrio barrancas en guayama los hechos se reportaron cuando una llamada alertó a la policía sobre una mujer con lesiones en la mencionada residencia la mujer alega que un hombre ingresó a su domicilio y la atacó con un arma blanca hiriéndola en el brazo izquierdo la mujer fue atendida por paramédicos en el lugar del incidente antes de ser trasladada a un hospital del área para recibir atención médica especializada hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de salud de la mujer o posibles sospechosos un adolescente de 17 años sufrió un robo a manos de cuatro individuos en la calle caribe del barrio playa de guayanilla los asaltantes se le acercaron con la intención de robarle su celular y otros objetos personales durante el incidente el joven fue golpeado por un tubo de metal y los puños por los cuatro sujetos posteriormente los sujetos lo despojaron de su celular galaxy y un reloj para luego abandonar la escena del incidente la madre del adolescente lo trasladó a la sala de emergencias de un hospital cercano donde fue examinado por el médico de turno se le diagnosticaron contusiones en diferentes partes del cuerpo y una lesión en el dedo pulgar de la mano izquierda el joven fue dado de alta en condición estable un incidente en caimito dejó a un joven de 26 años con lesiones de bala y varios vehículos con daños el incidente tuvo lugar en el camino los guayabos frente a un restaurante local la policía fue alertada a través de una llamada al cuartel del precinto de caimito al llegar los agentes fueron informados de que el joven ya había sido transportado al hospital por su padre los disparos ocurrieron mientras estacionaba su vehículo en el lugar el médico de turno en el hospital confirmó que el joven presentaba varias lesiones de bala además del joven dos vehículos resultaron dañados en el lugar a causa de las balas 3 mujeres fueron acusadas de robo secuestro y agresión las mujeres identificadas como solmaris fuentes ríos de 32 años dabne camacho ríos de 25 años y loinaris nazario coto de 29 años abordaron a otra mujer que llevaba 300 dólares en efectivo para completar la compra de un perro dálmata las acusadas golpearon a la mujer con los puños y patadas en la cara y en diversas partes del cuerpo además le robaron el dinero el perro un teléfono celular y una cartera que contenía 100 dólares en efectivo y documentos personales posteriormente la mujer fue forzada a entrar en el baúl de un auto y abandonada en el área del cementerio bello monte en guaynabo las detenidas fueron presentadas ante la jueza marangeli colón requejo del tribunal de san juan quien tras evaluar las pruebas presentadas encontró causa para arresto y estableció una fianza global de 300 mil dólares que no fue pagada por las acusadas resultando en su ingreso en la cárcel regional de bayamón adicionalmente se expidió una orden de arresto en ausencia contra loinaris nazario coto con una fianza de 150 mil dólares